Regresamos amigos a las carreteras y aquí estamos en el descanso con este camión Si libramos, sí, vamos a ver si quitándole la luz interior, esta ya alumbra para afuera, ¿no? Los faros pues, alguien me comentó que esa podría ser la solución y pues si no es esa, pues igual y no importa Son las 2 de la tarde, tenemos todavía tiempo, así que en el próximo capítulo podría buscar otra forma todavía de arreglarlo Pero vamos a checar por aquí lo de la luz interior, a ver dónde está Déjenme ver en cuál parte está, aquí está, se lo quito, ya está A ver si ahora sí ya prenden los faros No, todavía no, en serio Wow, da igual, vámonos Da igual, nos vamos Uy, no, no, no puedo salir por ahí Creo que ni dormimos, no, no dormimos, solamente nos quedamos ahí No entiendo para qué me paré ahí, pero bueno Vamos a salir, ahí viene un carro, pero son dos carriles, no pasa nada Me lo voy a meter, listo Todo bien Y aquí hay como una fuga de agua A ver, ¿sabe qué? Se les abrió ahí la La tapa Y a ver cuánta distancia avanzamos en este viaje No sé, unos 100 kilómetros, algo así No tanto, no mucho, no mucho Bien No sé si este camión se va a ir Voy a leer más de sus comentarios A ver si me propusieron más soluciones Porque esa que les dije Pareció no funcionar Así que, bueno A ver qué pasa Da igual, pero menos Freightliner Eso ya no vamos a comprar Bien No sé si me propusieron más soluciones Estas curvas vienen potentes Y pues tenemos ya hasta el próximo capítulo para decidir, ¿no? Voy a leer todos sus comentarios al respecto de eso Y ver qué es lo que pasa, ¿no? Ver si tengo que comprar otro O algunos capítulos cambiarme a otro camión que ya tenga Y cuando pueda comprar otro, pues lo hago, ¿no? Algo así Algo así voy a hacer Y ahí está, un ingreso más Ok, uf, voy a rebasando ese carro en curva Yo también voy a rebasar Acabo que sí se puede Vamos Uy, no, 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 ahí viene, ahí viene un camión Viene uno Me dijeron que comprara W900 o un Peterbilt o algo así La verdad sí me gustaría, pero es que No me entienden lo que les comento acerca de los precios Que cuestan súper caros Si no, sí lo haría, pero es que no No puedo gastar tanto en un camión así cuando puedo comprar otro más barato, ¿no? Vámonos Aquí me voy a aventar Listo Y aquí está en verde, no sé por qué no pasan Pásate amigo Bien Hay muy poco tráfico por lo mismo de la cuarentena Que todos están guardados Pero uno que transporta bienes Pues No puede parar Bueno, en este caso yo traigo madera Esto sí no es indispensable, ¿no? Pero Seguido traemos cargamentos de comida o así Así que eso sí Pues tenemos que moverlo, ¿no? No podemos parar No podemos parar Y hablando de parar Por aquí nos vamos a parar Wow Está muy bueno este pueblillo Muy bien hecho Está en verde, genial Wow, pensé que sí le iba a pegar ahí Pero nada Aquí hay un descanso Ahí me voy a meter Vamos a meternos por la salida Listo Sí Me metí al revés ¿Qué tiene? Da igual Aquí me voy a parar Y ya en el próximo capítulo Veremos qué va a pasar con este camión Si se puede arreglar O si Definitivamente se tiene que ir de nosotros, ¿no? Nos vemos Happy Trucking